Henry, LeBron, Kevin Durant y Kawhi Leonard están por encima del resto, para mi gusto. Creo que hay dos que tenés que agregar por la realidad que estamos viviendo, la NBA que se está viviendo hoy, que son Westbrook y Harden. Son casi inevitables de ponerlos en la consideración como los mejores y los distintos. Westbrook por su despliegue físico, intensidad, es realmente un caballo. Vos te das cuenta que ese tipo quiere ganar más que nadie en la cancha. Harden es un talento nato, una bestia, por ahí se toma alguna que otra licencia más de un lado. En cambio los otros no, los otros le dan a sus equipos constantemente, por ahí Curry, por su físico, le cuesta un poco más. Creo que Kawhi es el más completo de los dos lados, es el mejor demensor, atacante, digamos. Callado hace su trabajo, es una bestia Durant, es un distinto, LeBron es un distinto. Curry es un jugador único en la historia de la NBA, así que es un momento muy interesante, muy intenso de la NBA. Con jugadores muy particulares, con una combinación de talentos que no se había visto. Así que creo que es un muy buen momento para ser fan de la NBA.